Hola chivola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal mi amor? ¿Cómo te fue? Estoy contenta. Besito papi. Ya nos vamos para la casita. ¿Qué tal pasaste? Don Nito. En el parque. ¿Y qué más hicieron? Contame. Los niños estaban jugando. Los niños se... Los niños se dervirtieron. Se divirtieron. Sí, todos se divirtieron el columpio. ¿Y tú te divertiste? Sí. Sí. ¿Y qué te dijeron las mises? Que te portaba bien. Ellos quieren que uno lleve campeón. ¿Vale? Vale, mira. ¿Pues sí? Contanos, si te ganaste un premio. Mi papá. Y qué dicen amigos, van a si un premio. Ay. Apagé. ¿A comprar sí? Entausos. Abag te valga la carrera.